...se completan los partidores. Largaron el premio Greco Tom. Segundo turno. Sale resueltamente a hacer la volantilidad por el lado y en el interior de la pista el número 2 en Waterway. Estira cuerpo de ventaja sobre el número 9, Caps de Fever. En la tercera ubicación viene corriendo por dentro el número 1, Reloaded In. Cuarto lo viene haciendo por el centro de la pista el número 10, Ranger City. Los competidores van en busca de llave, la señal de indicatoria de los mil metros. No hay variantes como apuntar el 2 en Waterway. Enseña el camino. Cuerpo escaso de ventaja sobre el número 9, el favorito, Caps de Fever. En la tercera ubicación viene corriendo abierto el 10, Ranger City. Cuarto lo viene haciendo por dentro el número 1, Reloaded In. Gana Terreno por el centro de la pista el número 7, Tropicoco. Más atrás el 8, Caps de Fever. Enfrentan los competidores la señal de indicatoria de los 600 metros. Hacen el ingreso al tiro derecho final. Lo hace el exitante como apuntar. El 2 en Waterway, pequeña ventaja sobre el 9, que va resueltamente en busca de la vanguardia de Caps de Fever. Más atrás viene estropellando por el centro de la pista el 10, Ranger City. Desde el fondo muy abierto gana Terreno. Y va en busca de los puestos de la vanguardia del 7, Tropicoco. Descuentan los competidores los últimos 200 metros para el disco. Domina por dentro el favorito el 9, Caps de Fever. Va estirando pequeña ventaja sobre el 7, Tropicoco, que va resueltamente en busca del puntero. Descuentan los competidores los últimos 50 metros para el disco. Con lucha en los tramos finales. Cabeza, cabeza por la primera ubicación. Abierto, domina el 7, Tropicoco. Saca medio cuerpo de ventaja sobre el favorito. El 9, Caps de Fever. ¡Escruzaron el disco!